CN10 TV Siempre al servicio de la comunidad Defensa Civil va a colaborar con 25 personas dando ya las gracias a cada autoridad de la provincia ya que nos permite estar en ese espacio con estas 25 personas de Defensa Civil apoyándolos a ellos y tratando de que la fiesta de este año sea con todo el éxito que se merece el sur así que desde ya nosotros vamos a estar a partir de las 18.30 acompañando a la gente de protocolo y cultura donde vamos a estar en lo que es la parte de entradas con todo el apoyo para que esto salga perfecto como se merece una fiesta de la vendimia de acá así que desde ya el día viernes en la Vía Blanca el día sábado en la fiesta central y el domingo en la repetición a partir de las 18 horas le pedimos a 18, 18.30 al público de acá de San Rafael los turistas que están visitándonos que vayan con tiempo y antelación para no perder el control de lo que puede suceder cuando hay muchos ingresos al mismo horario le pedimos a la gente que igualmente lo que es el acto central y la repetición que sería bueno dejar los vehículos dejar los vehículos un tiempo un rato, diría unos cuadras antes para después llegar caminando a los accesos y no tener ningún tipo de inconveniente y después bueno recomendarle el tema de la conducción segura tratar de no llegar a conduciendo a altas velocidades evitar algún tipo de colisión y disfrutar de esta fiesta de la vendimia de la mejor manera el protagonista principal sos vos CN10 Libres el canal de los jóvenes